Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. El 4-4-2 moderno es mucho más dinámico y flexible que el de hace unos años, y creo que va a haber muchas más transiciones de 4 a 5 jugadores en el centro del campo, ya que es probable que uno de los atacantes alterne todo el tiempo de delantero a medio centro atacante, lo que ofrecerá un punto más de creatividad cuando sea necesario. ¡Comienza el choque! ¡Balón en largo! Desde ahí pueden llegar arriba. Busca alguien que se ofrezca dentro del área. ¡Ah, ya! ¡Entró! ¡Entró! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. ¡No se puede empezar mejor! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Pasan a la alternativa. El pase es... ¡Ocasión clara! ¡Un despeje providencial! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Hace falta! ¡Una jugada de tiralita! ¡Dispara! ¡Paradón espectacular! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Con elección! ¡Prueba suerte! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 Están en un claro momento de inspiración. Ahí hemos visto una cosa. Lo claro que se paga es cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Y esto está dos a cero. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Pierde el duelo físico. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él. Y le ha impedido que finalizara la jugada. ¡Llega la ocasión! ¡Que el pase era bueno de verdad! Sí, el envío ha sido soberbio, ¿eh? Es una pena que lo hayan desperdiciado. La defensa cumple. Y aleja el peligro. Ese balón va a bajar con nieve. Intenta filtrar la pelota. ¡Busca el disparo! La manda bien lejos para alejar el peligro. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente. Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Lo intercepta! El juego cambia de banda. La manda arriba. No dudó en interceptar. Y ahí llega el pase. Balón para arriba. Quiere subir el ritmo. La falta ha sido clara. Decide mandarla hacia adelante. La manda arriba. ¡Qué buen control! ¡Pero qué bien le pega! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! Esto demuestra una cosa en fútbol. Si dos jugadores entienden, un pase de tiralíneas puede partir cualquier línea defensiva. ¡Ahora sí! ¡El resultado es de 3-0! Balón para arriba Balón en largo Y desbarata su ataque ¡Gran intento! Atrapa el portero sin problemas Esta jugada, pues, esta jugada Define lo que es un buen contragolpe Perfecto contragolpe Yo creo que mereció algo más ¡Tira! ¡A punto de marcar el cuarto! Cuando veo jugadas así Se me ponen los pelos como escarpias Mereció gol, la verdad Patadón y Sayonara, baby El mensaje está claro Aquí no pasa nadie Eso va a fastidiar mucho al técnico Demasiado predecible Busca una buena jugada Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De anularlas todas La pone arriba Rápidamente Utiliza ese espacio en la banda ¡Esas no se perdonan! El portero se hace con la pelota Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido El partido se ha decantado de forma clara Durante los primeros 45 minutos Pero ha sido una primera parte Con mucha emoción Con grandes jugadas Bueno, es una frase muy habitual Pero es que lo hemos visto hoy Una demostración de que la mejor defensa Es un buen ataque Cuando tienes al rival tan presionado en su campo Es que no es fácil responder Esta intensidad Esta intensidad Y este ritmo Pasan factura, claro Así que, ojo, eh Que da por ver si pueden mantenerlo Porque eso es... ¡Prepara el disparo! ¡Allá va el centro! ¡Y el rebote! Muy buen despeje Y además Muy largo Abre el campo Otra combinación Y el balón se pasea muy cerca del área Podríamos estar hablando De un gol Si ese último pase Hubiera sido más preciso La intención era buena, sin duda, eh Pero no encontró ¡Busca el remate! ¡Y gol! ¡El balón! ¡Al fondo de la portería! Los jugadores están en éstasis Y los aficionados delirando Nada puede ir mejor Una precisión de cirujano A veces, a veces es mejor no pensártelo dos veces Y probar suerte Le pegó de fábula Impresionante Y la puso a buen recaudo del portero No hay discusión Sobre quién lleva el control del partido Se prepara para recibir la pelota Y puede haber una ocasión Un corte providencial Si el pase hubiera sido mejor Podría haber enlazado Una buena jugada Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos Siempre Están protagonizando Una lucha encarnizada por el balón Buen robo de balón Y contragolpe Consigue salir Vaya carrera Que se salta Para rematar El portero la para Otro claro ejemplo De lo cómodo que se siente Este equipo a la contra Irá entre los tres palos Se va fuera por la derecha Reaccionó rápido y sacó el disparo Bien pero sin resultado Pero bueno Yo creo que ha sido un buen intento No están presionando al rival Tanto como esperaba Qué curioso ¿Y eso? La tentación cuando estás Marcando al hombre Es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores Están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte Que la entrada Se han vuelto predecibles Creo que tal vez Hayan leído mejor que nadie Cómo plantarle cara al adversario Otro claro ejemplo De lo cómodo que se siente Este equipo a la contra Nada es como Darse de cabeza Contra un muro Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival La verdad es que no le pegó Con mucha precisión Quiere jugarla rápido Hacia adelante Recibe el balón A ver qué inventa ahora Le pega duro Buena intervención Cuando veo jugadas así Se me ponen los pelos como escarpias Mereció gol la verdad ¡Gracias! 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 Y el peligro se espuma de momento. Quiere subir el ritmo. Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. La ha dirigido de maravilla. Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Bueno, estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. La manda bien lejos para alejar el peligro. Busca una buena jugada. ¡Va por el gol! ¡Un golazo en toda regla! ¡Y siguen ahondando en la herida! Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún. Es que está siendo espectacular. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Ha interceptado el pase. Y vuelven a tener la posesión. Balón en largo. El pase es prometedor. ¡Parece que sale de esa! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! La manda arriba. ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! El guardameta la manda lejos. Pase a la banda izquierda. ¡Se trastabilla! ¡El cuero a la banda! Balón dirigido a la banda y encuentra. ¡Descabecea en plancha! Logra despejarla. Balón para arriba. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. ¡Parece que sale de esa! 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 ¡El portero la manda lejos! ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! Hay muchos aspectos positivos que pueden sacarse de este partido. En especial, su gran actuación en ataque. ¡Parece que sale de la noche al final! ¡Parece que sale de la noche al final! ¡Parece que sale de la noche al final! Gracias.